El 8 de diciembre es el día de Nuestra Señora de Juquila, en donde la iglesia de este municipio es visitada por miles de fieles de todo el país. El presidente municipal de Juquila, Manolo León, aseguró que aunque no es un evento publicitado, es un día en el cual los feligreses peregrinan hasta el altar. Sí, 8 de diciembre es la fiesta, sin embargo, Juquila se ha vuelto un tema de que todos los días, todos los fines de semana, somos visitados por miles de peregrinos y eso nos permite que haya una gran movilidad. La derrama económica que llega precedente de esa festividad religiosa es impresionante, aseguró Manolo León, aunque en su mayoría la gente que realiza estas peregrinaciones no tiene los recursos suficientes para hospedarse en los grandes hoteles, pero es cuando las pequeñas posadas venden más habitaciones. A la parroquia de Nuestra Señora de Juquila la visita a miles de habitantes en cualquier temporada, siendo más visible el aniversario del 8 de diciembre. Pues decirles que los estamos esperando en estas vacaciones de diciembre, sabemos que muchos visitantes van a llegar, que se van a encontrar una carretera en buen estado, el tema de seguridad garantizado, el tema de la limpieza en la población de la misma manera y que seguramente van a querer visitar Juquila cada año. Con imágenes de Zahid Kamal e información de Joshua Ramos para MBM Televisión.